¿Cómo están? Hola, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, que estamos muy felices, muy contentos de estar acá. Bueno, Tango Argentina es un espectáculo, tenemos cuatro parejas de baile, tenemos la orquesta dirigida por Fabrizio Mocata, muy popular, con instrumentos muy humildes, de una manera desestructurada, improvisada, y con el tiempo se fue formando, se fue yendo hacia los barrios, se fue metiendo en los clubes y en las confiterías, y terminó siendo un movimiento popular que hasta el día de hoy predomina en la ciudad y en el mundo entero. En el mundo, ahora es un baile social, que es un idioma universal que se puede encontrar en todo el mundo. Linda gente, nos despedimos con estas imágenes de Tango Argentina, que estará aquí. Gabriela, muchísimas gracias por esta muestra que nos han brindado de Tango en Argentina. Gracias por ver el video.